La pandemia alcanzó a niños, jóvenes y adultos de Anini, ya que actualmente hay varios contagiados, pero dos de ellos se encuentran en estado de gravedad. Ocho miembros de la casa hogar de Anini de entre 12 y 65 años de edad resultaron contagiados con COVID-19. Todos ya fueron aislados, pero a dos tuvieron que hospitalizarlos y actualmente están en estado crítico. Ten en cuenta que Anini tiene 35 años, entonces ya no son muy niños. De estos ocho hay dos que están internados en el hospital del Parque de la Industria. Los dos están graves, los dos están en el intensivo del hospital y prácticamente están entubados. Los dos pacientes graves tienen 65 y 43 años de edad. En Anini se asisten a 62 personas con distintas discapacidades que fueron abandonados. Para evitar más contagios, el colegio que funcionaba para los niños fue cerrado y convertido en un hospital. Es algo muy difícil. Los otros seis están en la casa hogar y lo que hicimos fue, tenemos un colegio enfrente, el colegio lo cerramos, prácticamente se convirtió en otro hospitalito y los tenemos ahí encerrados. Las aulas, los escritorios se sacaron, metimos camas y están hasta ahorita, nosotros estamos preparados para 29 casos que puedan haber, que tenemos un gran temor que este miércoles mañana se van a hacer de nuevo los hisopados y ahí tenemos el temor que se vaya esto a duplicar o triplicar. Si usted desea apoyar a los residentes de la casa hogar de Anini, puede hacerlo con depósitos en cualquier banco del sistema a nombre de Anini o comunicarse vía WhatsApp al 4799-5776.